Este martes Félix Urbieta cumple 67 años, pero no tiene mucho que festejar porque aún se encuentra secuestrado por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. La familia aclaró que no es adinerada y que trataron de hacer colectas para juntar la plata, pero no lograron reunir lo que les exigen para liberar a Urbieta. Son 132 días que Félix Urbieta está en cautiverio y hace unas semanas se dio la primera prueba de vida. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero. ¡Gracias!